A pesar de que se avizoran fuertes recortes federales para los municipios, el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, consideró que el ejercer el derecho a la manifestación en este caso no es la vía para sobreponerse por la falta de recursos para seguridad y obra pública. El presidente municipal aclaró que no fue invitado a la protesta, que realizaron los ediles de varios estados en Palacio Nacional y que si fuera convocado solo asistiría si hubiera espacio para la propuesta sin grilla, debido a que los municipios también deben deponer de su parte, para obtener recursos a través de la recaudación de impuestos. El promedio en México de recaudación propia de municipios contra presupuesto total está en 19%. Los municipios no pueden vivir así. Y evidentemente, si no hay un esfuerzo adicional de ambas partes, federación y los propios municipios, vamos a empezar a ver hacia finales de este año muchos que van a entrar en una situación de insolvencia, que no van a tener dinero para pagar aguinaldos, para pagar prestaciones y demás cosas. Una cuestión verdaderamente preocupante. Afortunadamente nosotros en Zapopan tenemos finanzas muy sanas. De acuerdo con datos del Ayuntamiento de Zapopan, los municipios enfrentaron este año una disminución de recursos del 30% en el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad y en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. En esas mismas bolsas se prevé para 2020 otra tijera del 40%. Pablo Lemus señaló que en lugar de manifestarse, externaron su preocupación por los recortes al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, y al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en las visitas que han hecho al Estado. Debe de haber congruencia en el discurso por parte del gobierno federal, que si el principal tema a nivel nacional es la seguridad, no podemos reducir recursos para fortalecer a nuestras policías. Pero por otro lado, creo que también los alcaldes debemos de hacer un esfuerzo adicional para conseguir los recursos a través de ingresos propios, porque muchos alcaldes no se aprueben a cobrar, por ejemplo, impuesto predial para evitar costos políticos. Pablo Lemus descartó que otros alcaldes del área metropolitana de Guadalajara hayan asistido a la manifestación, debido a que tuvieron reunión de seguridad y hubo corum. Señal informativa, Georgina García Solís.